¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, toma por culo. ¿Esto qué es? Un yesquero. Vale, yesquero, chicos, es para abrir... Digamos, las velas. Coño. Una poción de laudano. Ah, coño, ¿esto lo he abierto ya o no lo he abierto? Coño, me pasa que me estoy volviendo tonto. Ah, vale, que en la oscuridad me... Estoy medio gilipollón, ¿no? Vale, vale, vale. Claro, es que claro, yo me vengo aquí y ya no es oscuro, chicos. A ver, necesitamos encontrar una llave aquí. ¿Por qué no veo una mierda? Bueno, a ver. ¡Yepa! ¡Qué susto, tío! Vale, me estoy muriendo. ¿Qué coño me pasa? ¿Cómo va mi gordura? Despejado, todo está bien, la salud, guay. ¿Dónde guardaréis vosotros una llave? ¿En la cama o debajo? Debajo no está, pues tiene que estar... Fortuna ya lo he dicho. Toma dos bedroom key. Vale. Tengo poción de cordura, laudano, brebaje médico para mejorar la salud y la poción... Vale. Acojona, ¿eh? Putas puertas que no se hagan. ¿Por qué está tan oscuro? Yo no quiero que... ¡Hostia puta, tío! Es que los cascos son 5.1. Y se escucha el sonido muy raro. Parece que lo tienes dentro de la cabeza. Jode. En serio. Una puta mierda. Yo voy con el farol, tío. Con un par de cojones. No me jodas. O sea que no veo nada, tío. ¡Oh, shit, motherfucker! No sé si salirme del juego o ponerme música para escuchar. Venga, tío. Sí, a vuestra casa, tío. Me ha tomado por culo, tío. ¿Esto se puede quitar? No hay nada. Vaya mierda. Espérate, no. El farol no. La puerta, la llave. Puto juego de mierda. Bueno, el juego la verdad es que... A ver, está bien. Joder, que no. Ese botón no es. Es el otro. Bueno, si veis mi torpeza es que no estoy acostumbrado a jugar en PC, chicos. Estoy acostumbrado a jugar con un mando. Qué mala pinta tiene este tipo de habitaciones, tío. No me jodáis. ¡Oh, shit, motherfucker! Esto es que ya me lo tomo ya a coña. Nada. Ya no asustáis, tío. Ya no asustáis, tío. Va a tomar por culo. ¿Dónde me van estos cabrones, eh? Eso sí. Eso sí que he asustado. Eso sí que he asustado, tío. Eso sí. Eso sí, nene. Eso sí. Eso sí. Venga, Jack, vamos allá. Si veis que voy lentito es porque voy lento. Voy yo a mi ritmo, ¿sabes? Esas cosas. Me lajan músculos. A ver. Vamos a probar. Bueno, el micro está bien y tal. Esas cosas. Joder, hijos de puta, cabrones. ¿Hola? ¿Una fregona? Que me venga quien sea. Yo los mato. Bueno, que abro la puerta con la fregona, tío. No hay ningún zombie, ¿no? ¿No? No. Bueno, que se ha quedado enganchada la fregona, tío. Pues nada, vale. Óbrete, óbrete. Óbrete. Vale, coño, es al revés. Sí, una mierda apagó el farol aquí, chaval. ¿Qué es eso? 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 ¿Lo estáis escuchando? Aquí me quedo, chicos. Aquí me quedo con un par de cojones. Cagado perdido que soy. Una mierda me asomo ahí, chaval. Pero una mierda. Está a punto de descargar la cabeza. Pues lo siento, tío. Pero que yo no me asomo. Que no. O sea, que no hay cojones a asomarme, tío. Los zombies desaparecen, ¿no? Creo que sí. O sea, los zombies tienen que desaparecer. O sea, no se pueden quedar así. Tienen que desaparecer. Me asomo con un par de cojones. ¿Cómo tengo el aceite? Vale, tengo bastante aceite. ¿Se ha ido la música? ¿Se ha ido el zombie? Esa puerta no me gusta. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada, chicos. Como a mí. Leve dolor de cabeza. Bueno, creo que la cordura, si te acercas a la luz, se te va pasando, ¿no? Si no me equivoco. ¿Puede ser? Me estoy cagando en pantalones ya de la mierda de Londresia. Y eso que no es un nivel muy difícil. Venga, vamos al fifth floor. Vamos al primer piso, chicos. Que no se puede abrir. Tengo llave. No, si, no. The key for the fifth floor. No. 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 Gracias.